Bueno, vamos para allá. Una horita de sueño, pero bueno, con la siesta de ayer yo creo que más o menos suficiente. Habrá que intentar bajar de 40, pero... Está muy justo, no lo sé. Espero que esté nublado. Si está nublado, suben las posibilidades, ¿eh? Si no, bajan bastante. Lo siento por la gente que le gusta el viaje en tren. La tensión. La incertidumbre. Pero vamos en coche. Más o menos algo guardé ayer. Las piernas están bien. No 100%, pero... Están decentes, decentes, cero molestias. Lo voy a intentar. Bueno, a ver si con suerte aguanta el nublado y suben las posibilidades. Quedan 25 minutos. Ya estamos. Preparados, damos un poquito de calentamiento. Y a lucharlo. Hay que controlar bastante, bastante, bastante. Salir rapidillo, pero controlando. Sin ir al límite en ningún momento. Si no, al final, imposible. Ahora me está entrando un poquito de bajonazo de sueño. Pero bueno, en la salida subimos la adrenalina. Bueno, objetivo, intentar bajar de 40 si lo consigo. Yo estaré más que contento. 8 y 25. Voy ya para la salida. No tengo ni idea. No sé si lo voy a ir a bajar de 40. No lo veo claro. Pero el final se puede hacer muy largo. No lo sé. El tiempo ayuda porque está nublado y ayuda bastante temperatura. Muy buena para mí. Pero las piernas, cuando vayan pasando los kilómetros, como no acierte con el ritmo bueno, se va a hacer largo. Pero bueno, que lo voy a luchar, ¿sí o sí? 4, 3, 2, 1, ¡sortida! ¡Viva la bala, campeón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ponquecito, ponquecito, controlado. He controlado mucho hoy para salvar el 40. Hay que controlar. Muy pasado, pero bueno, vamos a darle. ¡Vamos, Juanpa, ahí! ¡Vamos! 3, 42, pasado, pero bueno, mejor ir por delante. Creo que voy bien. ¡Vamos! ¡Vamos, Juanpa, la última! Pasadito, pero bueno, vamos a ver si aguantamos un poco. 40 pelados, lo afirmo. 3, 46, bueno, habrá más onda. 3, 52, controlando un poquito. 3, 54, seguir guardando para el final. Acogiendo colchón. 3, 57, 19, 08, kilómetro 5. Hay colchón. A no sufrir. Hay colchón. Hay colchón. Hay colchón. Hay colchón. Hay colchón. Hay colchón. Ahí va el 40, hay colchones. 359, vamos bien, aunque habrá bajones. 352, kilómetros 7. Yo creo que está asegurado y a ver cómo controlamos los tres últimos. 353, kilómetros 8. Quedan dos a controlar. 358 y vamos al último kilómetro. Muy bien, muy bien. Buenísima, buenísima, buenísima. La mejor de mi vida. Controlada, tiempazo, increíble. Increíble. Pues te diría, la mejor carrera de mi vida. No por tiempo, pero por controlada, 100%. Todos los kilómetros debajo de 4 minutos, sin ir en ningún momento al límite. Ha ayudado que está nublado, pero carrerón, carrerón. Después de hacer ayer carrera por la noche de montaña, dormir una hora, 11 horas solo de recuperación. Increíble, increíble. Creía que iba a costar hacer el 40, creía que iba a costar hacer el 40 de verdad, de verdad, de verdad, no este atrillo. A ver si llega el compi, que hay que darle por lo menos un minuto a él, que me ha ahorrado el tren. Un minuto, un minuto es suyo. Te lo digo yo, 100%. Y otro poquito más está el nublado. Guau, qué buena, tío. Yo encima estoy súper fresco ahora. Súper fresco, he controlado la respiración, he controlado el ritmo. Buena, 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 buenísima. Ya te digo, carrera plana, 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 míralo. Dale, 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 dale. Mira, menos de 43. Menos de 43 que era el objetivo. Buena, buena, buena. Pues eso, buenísima, chaval. No me lo creo ni yo.